Sí, estamos con el Secretario General del PINCNT, Magui, para conocer el día después, ¿no? Después de todo lo que fue la movida de ayer, que ya tuvieron ustedes allí la palabra del presidente del PINCNT. ¿Cómo es el día después? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser esta campaña? ¿Cómo se espera que la Corte valide estas firmas? Bueno, buenos días, Abdala. ¿Cuál es la sensación del día después? Bueno, muy buenos días. Bueno, todo muy reciente, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, sumamente agradecidos del conjunto de nuestro pueblo, obviamente de los casi 800.000 compatriotas que firmaron para que el pueblo decida, pero también de los que no firmaron, que se han relacionado con un clima de absoluto respeto, con los brigadistas que recorrieron a lo largo y lo ancho de todo el país, cada manzana, cada lugar, digamos, recontra reconocidos de la militancia. ¿Y las últimas 24 horas cuántas se juntaron? Bueno, yo calculo que fueron decenas de miles. Más de 40.000, me da la impresión a mí, por las estimaciones que nosotros teníamos el día miércoles, digamos, a la tardecita noche, y lo que finalmente entregamos, y que ese día fue... Yo digo que las últimas tres semanas se fue desarrollando un tsunami democrático de firmas. Yo creo que un trabajo de extrema amplitud, de buscar consensos, de trabajar hasta el punto de coincidir todos, someter a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración, ayudó una organización que buscó un proceso en medio de todo el viento en contra de la pandemia, de que a veces no nos podíamos ni mover a un trabajo sumamente capilar, descentralizado, de decenas de miles. Y al final ese proceso de organización que se expresó claramente además el primero de mayo, el 17 de junio, cuando el paro general, llevó a una situación en la cual la gente por suerte le pasó por arriba esa cuestión y fue un tsunami democrático impresionante. Ya el presidente de la república dijo que, bueno, si son válidas, si hay referéndum, se va a hacer una campaña para defenderla. ¿Ya están pensando ustedes en la campaña también? Bueno, referéndum va a haber porque no hay forma con la rigurosidad con que se controlaron las papeletas, digamos, de que estén en condiciones, se trabajó mucho en ese sentido, va a haber referéndum. Si el planteo del presidente significare, digamos, poner en tela de juicio las firmas que entregamos, bueno, la corte electoral obviamente tiene la función ahora de validarla, respetamos, esa es la función, seguramente la va a validar, ellos tienen 150 días para eso, creo que no les va a llevar 150 días, luego tienen 120 días para fijar la votación y bueno, va a haber referéndum y yo saludo que pueda pasar ahora lo que no pasó cuando el gobierno hizo la movida de meter todo un proyecto de país como ley de urgente consideración y que no pasó tampoco mientras nosotros recolectábamos firmas porque la táctica de la coalición de gobierno fue el silencio, fue no hablar, fue no opinar para ocultar este proceso que ya no lo puede ocultar nadie, entonces celebro que haya debate, la campaña la va a definir nuestra Comisión Nacional con todas las organizaciones que la integran, hay una cosa que a mí me parece que es clara, este nivel de diálogo, de contacto, manzana a manzana, barrio a barrio, este contacto con el pueblo lo vamos a mantener, además de que obviamente estableceremos todas nuestras razones de todas las formas posibles para que el pueblo derogue estos 135 artículos. Gracias, gracias. Bueno, allí entonces la palabra de la Comisión y del PICNT específicamente con respecto a estas firmas. Volvemos con ustedes.